Música Hola niños y niñas del segundo grado. Seguimos desarrollando el área de las ciencias sociales. Este día aprenderemos sobre llegada de los pliegos de independencia. Les saluda la docente Olga Marina Carranza. Nuestra expectativa de logro muestra actitudes de respeto hacia los próceres y símbolos patrios participando en las diferentes fiestas cívicas escolares, locales y nacionales. Pero recordamos siempre las medidas de bioseguridad que debemos tomar para el cuidado de nuestra salud. Debemos lavarnos las manos con frecuencia, usar la mascarilla y sobre todo mantener el distanciamiento. Vamos a recordar entonces qué es la independencia. La independencia es el proceso que vivieron los pueblos americanos para liberarse del dominio de los españoles. La independencia de Honduras no fue un hecho aislado, sino un proceso por el cual pasaron otros países del nuevo continente llamado América. Como era de esperar, los países centroamericanos también vivieron movimientos pre-independentistas. Así fue nuestra independencia. Antes del 15 de septiembre ya se vivían en Centroamérica rebeliones. Por ejemplo, en El Salvador, José Matías Delgado encabezó el primer movimiento en contra de la corona española en noviembre de 1811. En Nicaragua ocurrió en las ciudades de León y Granada en diciembre de 1811. Y en Honduras, en 1812, ocurrió en la Plaza Mayor de Tegucigalpa. La proclamación de la independencia. Honduras proclamó su independencia del dominio español el 15 de septiembre de 1821. Junto con Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, que para entonces eran provincias de Centroamérica. Se firma el Acta de Independencia. El Acta de Declaración de Independencia fue redactada por el hondureño José Cecilio del Valle. Los pliegos de independencia son los documentos contentivos del Acta de Independencia y manifiestos enviados del Palacio Nacional de Guatemala a todos los ayuntamientos de la provincia de Honduras. Llegando a la ciudad de Comayagua, que era la capital de nuestro territorio, el 28 de septiembre de 1821, en forma de documentos llamados Pliegos de la Independencia, luego de la firma del Acta de Independencia en la actual ciudad de Guatemala. La noticia de nuestra independencia se conoció hasta el 28 de septiembre, 14 días después, con la llegada de los pliegos de independencia a las ciudades de Comayagua y Tegucigalpa, aunque la ciudad de Gracias fue la primera en recibir los pliegos de independencia el 22 de septiembre. Temprano por la mañana del 28 de septiembre de 1821, correos urgentes arribaron a Mata Caballo a las vías de Comayagua y Tegucigalpa. Se les esperaba. Noticias llegadas de Chiapas habían preparado el ambiente. Los pliegos sellados que traían estos mensajeros fueron abiertos en los respectivos ayuntamientos. Daban cuenta de las decisiones tomadas hacia 14 días el 15 de septiembre en solemne sesión ocurrida en el Palacio de los Capitanes Generales de Guatemala e informaban que Guatemala se había pronunciado a favor de la independencia. Así que el 28 de septiembre es una fecha muy importante para todos los hondureños porque es en este día que se conoce esa noticia tan esperada que Honduras se convertía en una patria libre, soberana e independiente, al igual que nuestros hermanos centroamericanos. Así que en la Asignación de Trabajo Independiente vamos a comentar con nuestros padres cómo se conmemora esta fecha en nuestras comunidades. Y les recordamos siempre, te queremos estudiando en casa. ¡Suscríbete al canal!